A todos los miembros de la Comunidad Bonaventuriana, un fraternal saludo de paz y bien. Como ya es de su conocimiento, el próximo martes 4 de octubre, nuestra Universidad celebrará el Día de la Fraternidad Bonaventuriana. En el marco de la fiesta de San Francisco de Asís. Este es un día especial para compartir y encontrarnos en fraternidad. No será un día libre, fuera de nuestros estudiantes del día y de la noche, pero sí estaremos alejados de nuestras tareas diarias para poder disfrutar de todas las actividades programadas desde Bienestar Institucional. Todos estaremos con una hermosa camiseta que nos entregará talento humano el día 3 de octubre, próximo lunes, y vestiremos ropa cómoda y deportiva. El Día de la Fraternidad Bonaventuriana iniciará a las 8 y 15 de la mañana con una Eucaristía en el Auditorio Central. Espero la puntual asistencia y participación de todos para darle gracias a Dios por esta comunidad que tanto le beneficia a la ciudad y al país. Posteriormente, todos participaremos en la procesión en honor a San Francisco de Asís por el campus de nuestra universidad. Y volveremos al Auditorio, donde tendremos una actividad muy especial, que hemos denominado el Día T. Conéctate, conéctate, renuévate, apasionate. También tendremos espacio en fraternidad para realizar el reconocimiento a los empleados que cumplen 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio en la USB Cali. Hacia el mediodía, compartiremos el almuerzo en un espacio diferente en las zonas verdes de la universidad. Tendremos 4 opciones de almuerzo y los vales se entregarán en el pasillo frente a la rotonda donde está la imagen de San Francisco de Asís. El horario para reclamar los vales son 7 y 30 am, 8 a 8 y 15 am y de 12 am a 12 y 20 pm. A partir de la 1 de la tarde, iniciarán en simultánea todas las actividades lúdicas, recreativas y deportivas hasta las 5 de la tarde. Estaremos enviando un link de inscripción para que todos participen en cualquiera de las siguientes actividades. Karaoke, salsa rumba, tenis de campo, natación y atletismo, baloncesto, voleibol, juegos de mesa y de inteligencia, sapo, fútbol fraterno. Espero disfruten el día de la fraternidad bonaventuriana y participen activamente en las actividades mencionadas. Los espero sin falta.